A un lado del Mississippi Hay dos ciudades preciosas Minneapolis y San Pablo Me recuerdan muchas cosas Parecen un paraíso Con sus mujeres hermosas Cuando yo las conocí De blanco me impresionaron Con sus calles y fringües Y puentes por todos lados Con gente que a esta ciudad De todo mundo ha llegado Minneapolis y San Pablo Lo llevo en el corazón Aunque vengo de pasada Les dedico mi canción A sus parques y avenidas Porque muy bonita sos Por esa avenida ley Se pasean flores bonitas Unas morenas re chulas Otras rubias y güeritas Ladinas por todos lados Hay que cosa más bonita Edificios muy bonitos Que calan a las ciudades Paseándome y conociendo Sus bellezas naturales He compuesto yo estos versos Que aquí he venido a cantarles Adiós ciudades gemelas Y a Polis y San Pablo Tienen mujeres muy lindas Eso pude comprobarlo Lo mismo que al Missisipi Yo nunca podré olvidarlo Y a Polis y San Pablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!